Esto batallaba a Dani ve, por esto batallaba a Dani ve Por editar una puta escalera ve, mira ve, yo en dos segundos edito una escalera Si me sale sin querer Al menos ganamos una bada de Jonathan, hubo bada que es malo Y con personas de verdad, vaya una tan cual paja de bolsito El último era bolsito, pero el último amigo, oíste bien, el primero que me encontré era un condoncito El segundo era aquella rata, nos matamos a bastante gente Cuatro y cuatro nos llevamos esa partida Y oíste bien, como el último se murió y nosotros no fuimos quienes lo matamos Nos fuimos empatados en kills No nos fuimos en kills Órale moriste, Rubio Ándice, el LoR a casa papa 3 kills ya no puta vos llevas 200 po estan peterando en la boveda vete aca 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 movilidad yo lo que voy a hacer es mandarte el clip de jeje goculo ese clip se me dio risa me regalo todita la espalda como las prostitutas yo no tengo que tener culito solo por 20 lempiras mas es ego cuasi lo mismo hizo el maje loco se regalo no 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 Loco, pero es que Dani le hacía aquí ve, Jonathan, le hacía aquí Dani ve, y le hacía y fallaba el edit, y fallaba el edit, mira ve, mira ve yo ve, una sola edito la escalera y además debe tardar dos horas los van a editar una puta mierda, y al final que ni le salió el edit, fíjate. mal bodeo, ah, vale, que lo hubiéramos puesto allá en la localidad de Locomotorao. a tu casa a la verga, ya empezamos, ya empezamos jajajaja ¿Qué le pasó a esa, vos? te está expecteando, va, te está expecteando, va jajajajaja loco, loco, oí como la negra venía allá arriba, loco ay, qué negra más pendeja, bro jajaja el karma instantáneo, loco graba esa, ahora está graba, graba esa, loco Ya se quería ir a la pija de las negras Se muere de caída, loco